En un acto que se desarrolló en la sede de Encoteza, el presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo SOCMA y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada, de primer nivel. Yo tengo la más absoluta certeza que así va a ocurrir.